La semana pasada, Guille nos confesó su peor pesadilla. Pues hoy se ha cumplido. El viento acaba de destrozar la puerta de uno de sus invernaderos y tiene que actuar con rapidez. El frío podría afectar a los cultivos. Espérate. A ver, tú me la he. Vamos a por la burra. ¿Sí? Ahí, ahí. O así, de lado. ¿Qué? Venga. Venga. Esta hay que arreglarla a tiempo. Madre, si la ha roto todo. Hay que soldarla también. A ver. La verdad que no me ha preparado. Mira si la puedes echar arriba. Sí, sí. ¿Nos queda plástico para cambiarle, Mayú? Sí, hay. ¿Hay plástico ahí? Sí. Cuando pasan problemas como estas puertas que se rompen así, hay que hacer prisa arreglarla. Sobre todo en tema de invierno porque corremos el peligro de que se pueda estropear la cosecha. Si es en verano, pues no hay problema. Pero ahora tenemos muchos problemas. Pero bueno, tenemos a Mayú, que es Macíver, y yo creo que la vamos a arreglar en 15 minutos de estar arreglada. Yo soy mayor, tengo 53 años y llevo de 93 aquí trabajando. Yo soy de Marruecos. Estuve por ahí trabajando por Alicante, por Madrid y todo. Y luego pendiendo así, venta volante y todo eso. Madre mía, este aire es que no ha roto solo el plástico, ha roto la estructura de la puerta. Entonces, nos va a tocar tener que soldar. Aquí en la huerta, todos los arreglos, tanto mecánica como albañilería y todo lo que vaya saliendo, riego, lo hacemos nosotros. A no ser que sea algo que sea una avería bastante grande, pues ya vamos. Si no, intentamos hacerlo. Aquí en la huerta hay que saber hacer de todo, aparte de hacer hortalizas. Y tenemos a Mayú, que Mayú es el Macíver. Yo me llamo el Macíver porque lo que me mande lo hago. Me manda cosas, lo que sea, y yo se lo arreglo. Pero eso me llama eso. Vamos a ver si la podemos enderezar y soldar y si no la vamos a cambiar por otra. Por otro cuadro, ¿no? Otro cuadro que tenemos ahí. Sí. Porque de otros años, otras puertas que se han roto, cuando tenemos tiempo para ahora en invierno arreglar, pues las vamos arreglando poco a poco, más despacio. Y las tenemos en reserva ahí. Esta va a ir para la reserva, pero esta ha quedado muy mala. Esta tiene muy mala reserva, pero bueno, yo creo que la podemos llegar a arreglar. Yo desde que llevo aquí he tenido, como digo yo, dos grandes sustos, que un año me rompió por este lado. Lo arreglé así, tipo como hoy nos ha tocado hacer, de pisa corriendo y otro año por el otro lado. Y bueno, al final tienes que convivir con ello, pero hay que dar gracias que aquí tampoco tenemos todos los años una racha fuerte, fuerte. Cuidado, 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 cuidado. Hemos tenido suerte de tener esta arreglada, ¿eh? Si no, nos pilla esta noche. Bueno, vete a poner el alambre y lo quedamos montado. Esto es lo bueno de cuando hay ratos libres en la huerta, de arreglar, porque bueno, nos vienen cosas imprevistas como esta y podemos hacer... Voy por la parte de dentro para sujetarla. Venga. Pues nos guiamos un poco, porque al ser cuadrada nos guiamos con la puerta de allí. Viene aquí al pilar este, donde tiene que cerrar y listo. Lleva unos pernios con los que se pilla, pero nosotros ya directamente le ponemos alambre, porque con los aires fuertes los parte. Entonces es más rápido y más sencillo así. Pues si se lleva el plástico entero del invernadero, estamos hablando que el plástico te puede rondar los 1.000 euros, 1.500 euros. No solo el plástico, ya, sería el montaje. Porque el montaje también tiene, aunque lo montes tú también tienes que tener gente y ya es otro coste, pero te puedes ir a 1.500 euros fácilmente. Yo creo que, a ver, ha quedado. ¿La puedes abrir desde ahí? Sí, sí. Venga, pues ábrela. Mira. A ver. Ahí está. Vale, espera, vamos a poner el tubo. Y yo creo que hemos solventado ya la vería, Mayu. Bueno, ahí está. Muy bien. Vale, ya nos podemos ir a comer tranquilos. Listo. Mayu y Guille han conseguido solucionar a tiempo el problema. La noche ya no pillará desprevenidas a las hortalizas. La noche ya no pillará desprevenidas a las hortalizas. La noche ya no pillará desprevenidas a las hortalizas. ¡Gracias! Gracias.